Bueno, ahora estamos en un nuevo restaurante, ayer hice un pequeño video que fue la tortura y ahora ya, bueno, es la tortura oficial, solamente quería aprovechar, pero tengo un poquito, mira ¿Qué tal? Mira qué hermosura, esta torta es para mí, mira qué linda la semilleta, ¿no? Y esta otra torta, como siempre, acá el mazapán, el nuez, la nuez es lo máximo y bueno, un cafecito y vamos a ver qué es esto, ¿qué será? A ver, ¿qué puede ser? Y la mando por correo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!